Hola amigos, yo soy Alina y Meñique Y bienvenidos a Navidad Caminando por la calle Cruzando la calle Correle, correle Cuéntales, andamos en una nueva aventura Hoy van a estar un día con nosotros, ¿sí? ¿Sí? Prácticamente no Sí, es el detrás de cámara del video musical de vecinos de Ventura Sí, la verdad va a estar muy padre Ahorita vamos corriendo Por el primer mandadito que será por lobitos La verdad no está tan retirado, pero Pues hay que hacer ejercicio, pierna Ahora sí, ya estamos mucho más cerca de De donde vamos a recoger los lobos Tengo mucha miedo porque ¿Por qué? Siempre, casi siempre No dejan ir a los payasos a los centros comerciales O a los lugares donde sí Hay negocios o Tanto como privado Sí, donde hay guardias Hasta en el camión o no se han dejado subir Exacto, sí En el autobús Porque pues dicen que no se ven sus facciones reales Andale justo Y piensan que vamos, no sé Porque te piden tu identificación A robarles algo o así Pero pues bueno, yo creo que aquí ya hemos venido Aquí ya hemos venido al cine Y pues sí, o sea, sí nos han dejado Sí, adiós Hemos venido al cine Ha venido Don Botoncito maquillado Y no han dicho nada Esperamos que ahorita tampoco nos diga nada Nada más venimos rapidito Ya el pedido está hecho Mira, changuitos Ya, vamos a entrar A ver, vamos a ver si va a dejar la cámara Y si nos dicen algo, pues Ya Ustedes lo ven Pero no, que no te veas mi novio Aquí llegaron Está cerrado el cine, ven Nunca hemos venido a todos Está cerrado el cine Nunca hemos venido Hasta el final, ¿verdad? No, es aquí Ah, es aquí Sí Quítate un nombre, ¿verdad? Pues yo creo Ay, ya vi Ella Sí, quiero dejarla entrar porque teníamos miedo Porque por lo que les dije Pero yo estaba muy revolver Acá están los globitos Una regalación a mis amigos en el video Está muy padre La verdad va a quedar muy padre Porque es idea todo de aliviar a la clave Sí De que me pago La verdad, se ven muy bonitos, de verdad Sí Qué hermoso Ahora los voy a vender Ya te regreso con un tarjeta Ay, tengo mucho miedo Porque está haciendo mucho aire Y los lobitos estos Pues Pero mucho miedo Los tengo agarrados por todas las partes posibles No vayas a volar como en Up Ay, no Está de la cabeza Del tamaño de la cabeza de todos Nos quedaron imposibles Y nosotras Están pequeñitos Me encantaron Entonces de aquí Vamos a ir a la casa a dejarlos Y luego vamos a otras vueltas Pero sí quiero dejarlos a la casa Porque me da mucho miedo Que se me reviente No se me vaya A ver, atrás del gris Este es blanco Este es blanco No, atrás de ese café No Oye, todas las pítenme, pítenme No sabía si me estaban dando espacio O me estaban acelurando O que te quitaras Y tengo agarrando a Alita Para que no se me vaya a volar Mira, creo que tenemos espacio Corre, corre, corre Corre, corre Venimos con la hermosa naturaleza De apoder como yo Vean Todo el cesto que hay Y próximamente aquí El circo Feliz de miñito Feliz de miñito Está muy padre aquí Para poner el circo Si algún circo quiere venir aquí A ponerse Y nos invitan Nos invitan Trabajamos gratis Ah, no es cierto Es bravo Ay, no es cierto Ay, no es cierto Quiero enseñarles Cómo se hacen churritos Los Ay Se hacen churritos Los Los cilos Ay, ahora sí Ya vamos a dejar los lobos Por fin Una preocupación menos Ahora Hay que hacer un piedra Papelotica A ver quién se lleva La pizza Y quién se lleva el pastel La verdad No sé si pueda grabar Pero pues aquí estoy A ver Voy a ver Qué pastel Nos vamos a llevar Déjame un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Porque no hay tanta variedad Como la vez pasada Que venimos Estamos en la pizzería Miren Es una pizza de peperoni Por favor ¿Cuánto? Un segundo Gracias En un circo lleno de alegría Y diversión Ya estamos aquí en la locación Miren Voy a grabar acá Escondido Para que vean Que ahí está Ahí está El compañero Meme Y Alita Miren Miren Amigos tenemos algo Que decirles Yo les dije Que a las dos y media Iba a estar aquí Y ya son las tres y media No han llegado nada Ellos porque me trajeron Si no también Me hubieran hecho La gatada Nosotros somos puntuales ¿Verdad Meme? Puntuales Si nos dicen a las tres Llegamos a la una A la una Si nos dicen A las cuatro Llegamos a las dos Si nos dicen a las diez De la noche Llegamos a las nueve Si nos dicen mañana Llegamos un día antes Nosotros Contratenlos Porque llegamos puntuales A la noche Me están promocionando Mi canal Era todo mi comercial Y pues ya amigos Estoy en busca de patos Pero no hay Miren amigos Que puntuales Que puntualidad Y miren Así vienen Zapatos Nuevos Yo no sé que horas son Porque mi reloj no funciona Ahora sí amigos Después de que Mapache Llegó bien tarde Llegó Willen Creo que llegó más puntual Willen Que Mapache No Llegamos al mismo tiempo No Es que Mapache Se estaba echando un baño Llegó bien limpio Aquí está el productor Aquí vamos Ahí ya están Si encuentran a Willen Y a Mapache Les regalo una galleta Y ya estamos buscando La locación Para grabar La canción Ya estamos aquí Acomodando el picnic Ahí están acomodándose los globitos Ahí va quedando el picnic Nomás necesito de buscar piedras Necesito buscar unas tres piedras más Para ponerlas en cada orilla Para que no se vaya a volar Y todo ese rollo Miren El compañero Arreglándose Venezolano Y Alita Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya Sam Ah nomás me hicieron a eso Nada más A los besitos de betún de Alita Sí Pero sin besitos El puro betún El puro betún Te rollo que queremos Mira 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 Pero no tapó Willen De rollo Ay mira aquí está James Hola Javier Igual que él Así atrás de México No sé Javier Javier Gustavo, Andrea Y todos Falta el grabar Cuidado con la abeja Es que Quiero Y ya pueden comerlo Ay yo no la piso primero Y va a grabar toda la película Sí Así que come graciosamente Toma Pero ustedes Más Y miquel 1, 2, 3 ¿Aquí no te habían dado en la primera toma? ¿Cómo pasó eso? ¿La puedo cantar yo en segunda voz? No Especial Cantó La hija del osarito Cantando la de El programa Ay esto sigue grabando Oigan ya vieron ¿Qué pasó? Yo creo que aquí Somos payasos Hola Es que siempre grabo a meme Cuando está distraído Miren la abejita que está ahí Se está comiendo mi pastel Está bien porque por ellas vivimos Si se muren Si se muren Si se muren No morimos No No sabía eso de las abejas ¿Para qué sirve? Dato curioso Sabías que ¿Qué dato curioso tienes hoy? ¿De qué? De la historia De la prehistoria De geografía De geografía Hubieron dicho que estudiar algo ¿Qué tal estuvo la pizza y el pastel? Muy rico El pastel y la pizza Pero faltó la coca La coca El refresco No se están patrocinando Faltó refresco Faltó servilletas Cucharas Faltaron muchas cosas Servilletas Platos Vaso Una mesa Bueno no es un picnic Si es picnic Aquí está Jessy Hello Hola Y él es Meñique Y yo soy Meñique Oye vente voy a decir algo A ver Yo te vi yo cuando estuvieras en la tele La gente no se debe dar cuenta Pero estaba chiquito Bueno si Yo también ¿Y qué cantaba? ¿Te acuerdas? La de la mochila azul La de la mochila azul Ahí estamos juntos Aquí andamos poniendo gorro a todos Miren aquí Alita está grabando El changuillo Miren el changuillo Ay no me subí ahí como loca Estaba bien feo Me la pasas Aquí tenemos al asistente Así es tonto Con el bocinón DJ Póngale aquí ¿Qué cantaba Don Casimiro? Maldito bebetón Maldito bebetón Maldito bebetón Un chapacu Que va a pasar Meñique Pues te va a caer Alisa No Tú eras para que tuvieras Tener aquí ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Pu un lado? ¿Pu el otro? A ver Trata de caerte Trata de caerte Dos Dos Tres Así Sí Es que vuelve la canción Ay así es Salió chido ¿Cómo lo dices? Otra vez Otra vez Otra vez No Corte Corte Compañero ¿Qué te pasó? Compañero Maldito Ya sabes que siempre te agarro a distraído Sí Algo de historia cuéntanos Algo de historia Yo iba pasando por este parque Entonces dicen que en este parque se parece pues un fantasma Te lo voy a escribir Tiene así todos los perros así despeinados Tiene una camisa de rayas roja y blanca Dicen que trae un sombrerito Como el Más o menos como el mío Sí Una nariz roja así pero bien grande Ajá Que no se baña Que no se baña Y que está bien cochino Y que bien sucio ¡Ya lo vi! ¡Es él! ¡Córrele! No hace nada No hace nada Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Por qué andas tan cochino? Es que No hace nada Nada más en su casa acostada Es que yo así soy Así es que Es que ¿Qué pasa? Es que yo quiero Mira si quieres llorar Pobre Ahí hay un hombro Ya hay un hombre Es que Yo vivía en la calle Pero ya no vivo en la calle ¿Ya no vives? No Ya tengo un circo Me metí en un circo ahí Que estaba abandonado Y ahí me quedé Pero ya vivo ahí Y ya me estoy comprando Mi ropa No era un fantasma Es mi amigo ¿Cómo se llama? Sí ¿Cómo me llama? A ver ¿Cómo me llama? ¿Chique? ¿Chique? ¡Mapache! ¡Mapache! Me era pregunta para Para el compañero Ay Ya ves por qué no me Es que no me he pasado El guión completo ¿Por qué te rías, Wilin? ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Otra vez, otra vez! ¡No! ¡Aviéntalo bien lejos! ¡Qué! ¡Qué es lo que pasa! ¡Hola! ¡Ay! ¡No manches! ¡Dame uno que se flote! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Abrazo! ¡Y te lo llevas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Aquí te lo sorprendes Y ya te fijas para acá Igual ya es como que un mentito Y ya se quedan en medio Una, dos, tres Corte Próximamente van a ver A estos dos fallecines En el circo de los sueños ¡Eh! Para cuando salga este video Ya salió Entonces ¡Ya tenemos carpa nueva! Es meñique así ¡Ah! ¿Lo conocen? Eso, más rápido, más rápido ¿Lo conocen? Sí ¿Sí lo conocen? Hace cuenta que cuando veas que el día va a salir Tú lo esperas Te quiero bien feliz ¡Beme! 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 ¡Espérate! ¡No me pueden perder! ¡Ya me da la ruta! ¿Cómo se subió? ¿Quién sabe? ¿Cómo se subió? ¿Quién sabe? ¡Te traigo este acelerado todo! ¡Mira! ¡Aviéntalo! ¡Para! ¡Va! ¡Para! 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 ¡No! ¡Ya está bien! Es que me atoré ahí cuando agarré mucho salito ¡Te agarré el chongo! ¡Otra vez! ¡Utra vez! ¡Utra vez! ¡Si tú solo les presenta! ¡Va a parir! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No está listo! ¡Ahora! ¡Dos, tres! ¡Mira! ¡No todos rellamos al tigre! ¡Ya come! ¡Para mí es mi grasa! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Los hicimos el cabezón! ¡Y luego con chongo los dos! ¡Te dolió! ¡Quiero una vitoria! ¡Pero me duele más! ¡Pero me duele más! ¡Pero me duele más! ¡Para! 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 ¿Que yo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para! 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 ¡Malianos! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Más! 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 ¡Estoy muy bien aquí grabando! Compañero Mande, mande, mande A ver, un chiste, un chiste, un chiste Es broma, es broma Yo, había un avestrus Eran dos Eran dos Dos iguanas hermanas gemelas Y le dice una a la otra No ¿Qué le dice una hermana Una hermana gemela Iguana a otra hermana gemela ¿Qué le dice? Estamos iguanitas A ver, o bueno, está bien Es que están entregados en su personaje Es súper entregados en su personaje ¿Estás bien? Está dormenso, no más No Si se puede, si se puede No, ya se va Compañero, ¿qué pasó? Por culpa de Mapache se me fue el globo ¿Por qué por mi culpa? ¿Cuándo? ¿Dónde quedó? No es cierto Ya llegó Jessy Ya llegó Jessy Me voy a dar un globo y yo me voy a quitar el otro Tres No, estás triste Jessy no puede estar triste No, 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 no Te pones feliz hasta el globo Jessy está triste Primera vez ¿Tú traes pila para seguir grabando? Claro Muy bien, porque me quedan 2% Ay, delicia Me quedo 1% Jessy ya tiene globito y yo todavía no tengo Yo soy su cuate y no No, mal, no me da lo mismo Pero no hay problema amigos Porque aquí voy acompañado de la señora bocina Yo siento que así y luego yo llego y les doy un globo Y luego uno lo agarra y yo digo No, una pa Ándale Gustavo, bien envidioso Muy envidioso ¿Ok? No me trajeran las medias ¿Por qué me las trajiste? ¿Por qué terminaron? No me voy a pelear Alice, si todavía te regresaste Te regresaste No peleen No peleen Mamá está mala ¿Tú lees así? De las 2, 3 De las dreñas De las dreñas Ay, me encantó Humberto está nominado Salte con tu mochilita Qué difícil se me hace Ya por fin sigo yo Migos, a ustedes van a ser mi detrás de cámara Voy a hacer como que busco a Alita ¡Alita! 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 ¡Me necesitas! ¿Cómo estás? ¡Mira, los roban! ¿Los vendes? No, no Te regalo A ver Pero es que no le hemos echado Directamente desde el Circo du Soleil ¡Bien! ¡Ya llegó Jessy! ¡Ya llegó Jessy! ¡Ya llegó Jessy! ¡Ya llegó el compañero! Amigos, no les quería decir pero es el corazón más grande Bienvenidos, vénganse a formar todos Besitos de Betún, de Betún Besitos de Betún, de Betún ¡Vide ahí ya! ¡Amigos! Empieza a bailar ¡Tú meñique aquí! ¡Tú meñique! ¡Tú meñique! ¡Aquí y huelina afuera! ¿Ok? ¿Para yo ver? ¡No, no, no, no! ¡Para yo ver! ¡Acá donde estamos! ¡Cantan! 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 La luz del sol que su calor nos da La luna que nos viene a iluminar No gusta nada También yo te voy a regalar Besitos de Betún, de Betún Besitos de Betún, de Betún Que de mi corazón me nacen Y que quiero entregarte que se vayan los problemas Y vengan las cosas buenas Besitos de Betún, de Betún También canta conmigo Dale un beso a un enemigo Endulcemos el planeta Con besitos de Betún Nada más Besitos de Betún, de Betún 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 También canta conmigo Dale un beso a un enemigo Endulcemos el planeta Con besitos de Betún, nada más te manden dinero mucho de Alita listo, no la van a cargar dicen pero no la van a levantar pues si no? acuérdense que tengo roto no se ve Alita, tiene que verse de frente pero no se ve los rotos una, dos saca los brazos si, que no esta flojita donde esta? una, tres, dos tres, dos tres asustado Potter mi cabeza ya la vi en el fin a ver el beso de Betún que te paso? quedo peor ella y Jorge, ay yo no queria ya la vi en el fin y es que sigo bailando una, dos, tres un, dos, tres me encantó la ronda jajajajajajaja me encantó este video Humberto te vamos a comprar un pastel de mas para ti próximamente ok? Nos van a hacer competencia Guerra de bocinas ¿Te enseñas el beso? ¿Por qué hizo cara de asco? ¡No! 1, 2, 3 Danielita ¿Te enseñas el beso? ¡Ni, para Mapa no hay! ¡Ni, para Mapa no hay! Besitos de Betún, de Betún 1, 2, 3 ¿Lista, Alita? Sí 1, 2, 3 Como que no me atarquee bien Besitos de Betún, de Betún Besitos de Betún, de Betún Gracias a mí también Puedes llegar Lo quiero mucho Adiós